Si me cayó el caballo Si me cayó el caballo Mi hermano se cayó Tu me decías que tu eras bueno Que las mujeres todo se daban Se olvidó decirme a mi que tu tabaco Se cayó el caballo Mi hermano se cayó el caballo Mi hermano se cayó el caballo Que tu barrito Tenía candela Que era muy bueno Se olvidó decirme a mi que la candela Se cayó el caballo Mi hermano se cayó Tanta candela Le dice que el barro se achicharró Ay Se cayó el caballo Mi hermano se cayó Se cayó el caballo Señoras y señores Ellas son el grupo de Se cayó el caballo Se cayó el caballo